¡Suscríbete! 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 Gracias por tomar los ratos y a ti por un pulmón de los dos y cuantos Te lo recuerdo en la pelea, te lo recuerdo que jamás Porque te voy a borrar, si contigo solo se vuelve Si soñaste, me dijiste que yo era un pruebecito de mi parte Gracias por hacer su héroe, no me gustó, no me gustó Por favor, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó Gracias